hola a todos amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en cual les voy a enseñar a descargar daemon tools el programa para montar imágenes iso primero vamos al link de la descripción del video como ven el link es de descarga gratuita no lo subo yo ya hace paginas isoctonic asi que bueno esperamos entonces esta es la pagina nos dice todo no queda unidades le damos donde dice descargar gratis descarga segura vamos otra vez y ya se nos empezara a descargar esto de aca abajo y lo cliqueamos y ahora solamente minimizamos esto lo cerramos como quieran y esperamos a que se nos abra la ventana es no para que sea esta ventanilla de soft tonic asi que bueno le damos donde dice aceptar esta que se la desmarcan ponemos en siguiente y esperamos yo corto el video para que no sea tan largo bueno aca estamos de vuelta como me falta un poco menos que antes ya que bueno les voy diciendo que no tarda mucho en descargarse asi que no se preocupen por la descarga y bueno solo le falta esperar el chiquitin que queda aca y bueno esperamos como ya termina la descarga faltan unos segundos y listo lo minimizamos lo minimizamos lo cual hizo dos veces esto lo que se esta viendo sería el instalador que les aparecera en pantalla como aparecio no mas asi y cuando lo abrimos nos quedara esto dice que por favor espere que esta cargando el celup nos queda este celup o archivo exe como quieran llamarlo y ahora nos pondran el instalador que le damos en español o el idioma que ustedes hablen y siguiente aca ponemos bueno aca no nos aparece a esto porque yo ya lo tengo instalado pues lo voy a reinstalar para que sepan como se hace pues ya lo tengo instalado asi que bueno le damos en acepto este contrato que nos ponen fíjense que es lo importante como se usa software y todo le damos en acepto y aca no ponemos licencia gratuita osea para descargarlo y aca solamente ponemos siguiente y aca no ponemos y instalar si quieren bajar el sitio de descarga donde quieren instalar lo quieren poner en otras partes lo ponen pero en el archivo del programa disco sepa para mi esta bien asi que vamos a instalar y esperamos el medio de la instalacion como hay no tarda tanto asi que bueno bueno cuando termine el instalador nos nos aparecerá esta otra vez esto que nos sera para ejecutar daemon tools si lo quieren ejecutar ejecuten pero eso no y bueno ahora le vamos a encerrar esto es lo malo apuntar no es una escarra si te abre todo junto bueno esto si quieren lo borramos porque no sirve absolutamente para nada y listo ya tendremos daemon tools ahora como montarnos una imagen ISO ahora les voy a enseñar como hacerlo ven que no no recuerdo bien si tengo una imagen para aca y bueno esperen un segundo acá tengo el archivo de 7 a 4 esperen un poco acá tengo un archivo ISO para dar un ejemplo de como como montar una imagen o bueno primero le vamos a abrir daemon tools lo que siento es que este no es de 7 a 4 otro juego asi que bueno quitamos daemon tools y esperamos y esperamos hasta que se nos abra como ven nos dice que no hay imagen ISO entonces damos click aqui y aca o donde esta en el escritorio donde tenga su imagen ISO el destino le ponemos la imagen ISO por ejemplo es esta y le damos doble click y bueno esperamos cargue esto y otro método mas facil mas que abrir todo este cuadro que se inscribe todo el computador es simplemente abrir la imagen ISO porque para eso hay que tener el programa instalado asi que bueno ehh echamos esto no nos apareció todavia bueno vamos a hacer una cosa pero será que vamos a abrirlo simplemente aca porque cuando se nos acerca puede ver que son unos errores si no lo tenemos bien instalado pero yo lo pondré porque si no va a tardar mucho asi que bueno y aca se nos pondran el celu de este archivo ISO no como eso tengo un formador de coleccion de 3D asi que bueno aca se nos pondran el instalador eso habrá que instalarlo pero instalar esto porque ya lo tengo instalado y bueno nada mas bueno entonces como no se borra por eso le tengo lugar aca y bueno y bueno entonces eso fue todo el video espero que les haya gustado me enseñen la de como descargar demon tools y como montar una imagen con demon tools asi que bueno espero que les haya gustado comenten puntuen denle manito arriba si les gusto asi que bueno hasta el proximo video adios